A ver, ve, chica. Eso es. Que rebota. Montas un poco y rebotas para arriba. Vale. ¿Ya? ¿Ha entrado? ¿Ha entrado? Es así. Hay una cabaña con un perruco ahí. ¿Ha entrado o no? ¿Me he entrado? Hay una bajada que parece como piedrita. Vale. ¿La pide milagro? Lo has hecho muy diferente, ¿eh? Hay una revista que es el 6A barra. ¿Me he pillado? Barra 7C. Le he pillado de milagro, tú. Pero de milagro, ¿eh? Ha me pasado también a fines que además se ve como. Como en el video. Como hago así de metacopo. Es como. Madre mía. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?